Marimbo Orquesta a todos los medios de comunicación hoy nos hermanamos en esta tarde de alegría de poder celebrar un año más de aniversario del abuelo Gran San Simón gracias a nuestros abuelos y abuelas que han dejado las enseñanzas y como pueblo maya no nos olvidemos de nuestras tradiciones de nuestras culturas ante este día la jopat te suplicamos que nos endereces que no nos caemos en los malos momentos hemos tenido todos pero te pedimos con la jopat que nos guíes que nos des sabiduría en todo momento te pedimos que nos des mucha sabiduría los compadres y las comadres hoy danzan al ritmo de son gracias al creador y al formador a la salida del sol donde descansa el sol la salida del aire donde descansa el aire gracias por todos los momentos bellos que nos das en la vida te pedimos la jopat guíanos protégenos abuelo San Simón nos encomendamos en tus manos cada paso que demos en nuestras vidas gracias gracias abuelo San Simón has escuchado nuestras súplicas nuestras plegarias en unas situaciones hemos pasado y te hemos encomendado nuestros problemas nuestras tristezas en tus manos y tú nos has escuchado nos has escuchado nuestras plegarias nos has dado sabiduría salud y hoy agradecemos a la vida del compadre Pedro Miquilla su querida esposa a toda la familia que hoy nos acompañan los compadres las comadres público en general muchas gracias por dejarse venir con nosotros a los maestros de Miguel Ángel Zul y Zobarimba Orquesta a los medios de comunicación sabemos que tenemos que salir día a día nuestros trabajos te encomendamos en tus manos abuelo San Simón gracias a los maestros de Miguel Ángel Zul Zobarimba Orquesta nuestra transmisión a través de Xolabaj Radio Xolabaj TV 2 bienvenidos y bienvenidas ok vamos a comenzar con mucho gusto entonces con los temas que por acá nos han solicitado ya iniciando lo que es el tradicional baile de la vara en esta oportunidad gracias nuevamente a nuestro amigo Pedro Mejía y familia muchas gracias por la invitación maestro vamos complaciendo bueno saludamos a la jefa Anita la gente de Chichi la gente de Chiché la gente de Momocenango para todos los compadres todas las comadres de la pista para los chinos la gente de Chiché va animad coca Poncio al compadre coca Poncio Señor es mi adolescencia para cántale a mi amor Y dedicarle los besos del pescado al amor Andando en el mar pescando, andando en el mar pesque Ahora alinearé que sea yo si de ella me enamoré Ya con esta me despido, con sentimiento y dolor Aquí se acaban los besos del pescado Saludos para Marta López Saludos para Marta López y familia Hoy están de acá presentes también El compadre Vero Mejía ¡Suscríbete al canal! 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 No vale nada la vida No vale nada la vida Y así llorando se acaba Por eso es en este mundo La vida no vale nada Y así llorando se acaba 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 Te vas ángel mío Ya vas a partir Regando mi alma herida Y un corazón a sufrir Te vas y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo inolvidable Me ha quedado De tu amor Y así llorando se acaba Para compadre Pedro Mejía Salud 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Con gran cariño y con gran amor Hoy te dedico esta mi inspiración Mi marquesita te canto a ti Este corrido muy sentimental jamás me olvidaré De tus ojitos lindos y de tus labios rojos Que siempre besaré, Cecilia de mi alma No me hagas más nada, te quiero de verdad Sin ti siento morir Todos los primeros, ¿viste aquí? Para Miguel Adorcio, el famoso patrón Allá en la cama Ella, manera, asesino por ahí Y dice, me anda buscando la vez ¿Por qué maté de manera ilegal La que burló mi pez? En un momento de celo maté Cegado de sentimiento y dolor La que burlaba mi honra y mi ser Mi vida y mi corazón Ya está en el cielo juzgada por Dios Si allá en lo alto se acaso me ve Sabrá la entrada que tuve razón Sabrá cuánto la adoré Eso para complacer a los compadres y comadres Que han iniciado ya con este tradicional y ceremonial baile De la Sagrada Vara Saludos a todos los buenos amigos que ya están formando parte En esta gran celebración Bajo la invitación de nuestro buen amigo Pedrito Mejía Hay saludos para toda la familia Mejía Los amigos de Momostenango que están presentes también Amigos del Quiché También se han hecho presentes Venido a disfrutar al máximo de esta celebración Amigos de Palín Escuintla también Hemos podido saludar en esta bonita tarde Pásenlo muy bien Sigan las complacencias ¡Vamos! ¡Vamos compadres! ¡Bailables! ¡Insuperables! ¡Compadre Emanuel! ¡Qué cosa más buena! ¡Bailar abrazao con mujer ajena! ¡Compadre Emanuel! ¡Qué cosa más buena! ¡Bailar abrazao con mujer ajena! ¡Si viene el marido! ¡Ay, párgame Dios! ¡Con un solo tiro! ¡Nos matan los dos! ¡Compadre Emanuel! ¡Qué cosa más buena! ¡Bailar abrazao con mujer ajena! ¡Qué cosa más buena! ¡Eso! ¡Bailar abrazao con mujer ajena! ¡Eso! ¡Bailar abrazao con mujer ajena! ¡Eso! Que cosa más buena, bailar abrazao, como mujer ajena En cuanto yo llego, la negra carona, me agarra del brazo, pa' mover la colma Papá de Manuel, que cosa más buena, bailar abrazao, como mujer ajena Y los bailadores, ya me han advertido, que en un riconcito, me acecha marido Papá de Manuel, que cosa más buena, bailar abrazao, como mujer ajena Papá de Mejía, no enseña los tiendes, ni baile apretado, vivimos caliente Papá de Mejía, que cosa más buena, bailar abrazao, como mujer ajena ¡Oyelo! ¡Vamos! Papá de Manuel, que cosa más buena, bailar abrazao, como mujer ajena ¡Oyelo! Papá de Manuel, que cosa más buena, bailar abrazao, como mujer ajena Papá de Manuel, que cosa más buena, bailar abrazao, como mujer ajena Me viajé a Guatemala, yo pobre Simón llegó Me viajé a Guatemala, a buscar en el país Se fuera media costilla, a buscar en mi país Se fuera media costilla, como allí no la encontró Al norte mejor se fue, como allí no la encontró Al norte mejor se fue Más tampoco tuvo suerte y se puso a beber Más tampoco tuvo suerte y se puso a beber El pobre Simón, que viejo que estás El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón, que viejo que estás El pobre Simón, ya no puede más Y el pobre Simón llegó, viajé a Guatemala El pobre Simón llegó, viajé a Guatemala A buscar en el país, su buena media cosita A buscar en mi país, su buena media cosita El pobre Simón, que viejo que estás El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón, que viejo que estás El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón, que viejo que estás El pobre Simón, ya no puede más El pobre Simón, que viejo que estás El pobre Simón, ya no puede más Bueno, es el baile tradicional de La Vara Saludos a todos los compadres y todas las comadres ahí bailando La música de Miguel Ángel Sol Y con mucho cariño vamos a comprecer ahí Para que sigan bailando En el baile de La Vara Ahí le va para comprecer Saludos a todos los amigos Miguel de Orson, allá en la cama Que se reporta Vamos por María Elena A María Elena yo vine a ver Las plazones de todo mi querer Te dije que no sé tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que aceptaré Te soñaba mi corazón Que con las noches ya te esperaba Porque ha cerrado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Te he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella en mi ilusión María, María, María Elena María María Linda Morena María, María María Elena María María Linda Morena María 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 Elena María María Linda Morena Eso Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo que eres tu socorro Ven a mi brazo, linda morena, por eso temo de nuestro amor Por las noches tú me soñabas, ya deseabas darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde yo siempre la haré María, María, María Elena María y María, linda morena María, María, María Elena María y María, linda morena María, María, María Elena María y María, linda morena Caminando por las calles me encontré Ana linda morena, muy contento, yo solo me pregunté Y me dijo Teresita Caminando por las calles me encontré Ana linda morena, muy contento, yo solo me pregunté Y me dijo Teresita Teresita, me te vamos a bailar Teresita, me te vamos a gozar Teresita, te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a alejar Te vamos a bailar Teresita, nunca te voy a alejar Teresita, nunca te voy a alejar En el baile de la vara con la mano arriba, arriba, arriba la mano Ey, 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 ey La guitarra es como una mujer, si no la tocan no suena Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer, pues tócale las piernas Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el día pasó Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el día pasó Si a la guitarra le tocan las cuerdas, le vibrará el corazón A la guitarra tócale, tócale las fuerzas mujer A la guitarra tócale, tócale las fuerzas mujer Tócale, tócale las piernas Tócale, tócale las piernas Tócale, tócale las piernas Tócale, tócale las piernas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!